Con una deuda de 170 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad y el edificio vacío, recibió Alejandro López Jarquín, el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. El edil indicó que esta deuda es la primera de la que tiene conocimiento, sin embargo, no duda que existan más adeudos por parte de la anterior administración, debido a que no se realizó una entrega-recepción como lo establece la ley. El municipio, nosotros lo recibimos saqueado, el municipio está desolado, el día primero de enero que asumimos el cargo tuvimos que entrar con un cerrajero y con un notario público pues para certificar que la autoridad saliente no se apersonó para hacer la entrega-recepción, aun cuando es un mandato de ley. El día de ayer, que ya fue día hábil, en el resto de las oficinas administrativas también se encontraban cerradas, tuvimos que llevar nuevamente al cerrajero y al notario público y que bueno, la certificación arroja que también esas oficinas están saqueadas, se llevaron los equipos de cómputo, se llevaron la papelería, se llevaron el material de oficina, solamente dejaron algunos muebles de oficina que ya están deteriorados y que bueno, desafortunadamente no le causan daño a Alejandro López Jarquín o a los funcionarios públicos, sino el daño patrimoniales al pueblo de Santa Cruz, Jojocotlán. En el parque vehicular está tirado totalmente el de servicios municipales, de 12 vehículos recolectores de basura, solamente tres estaban funcionando, no teníamos las llaves, tuvimos que llevar también el cerrajero pues para poder abrir estos vehículos y el día de hoy ponerlos a trabajar. En el resto de las instalaciones pasa exactamente lo mismo, el día de ayer me notificaron de Comisión Federal de Electricidad de un recibo vencido del alombrado público del día 16 de diciembre y que al pasar ya más de 15 días nos están emplazando para que en 24 horas hagamos el pago correspondiente o cortarán la luz del municipio, entonces es muy grave lo que está sucediendo. En su primera semana a cargo de la Presidencia Municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, Alejandro López Jarquín puso en marcha la construcción de pavimento con concreto hidráulico estampado y obras complementarias en el acceso municipal en la avenida Miguel Hidalgo. Primera etapa, obra que representa un monto de 3 millones de pesos, recursos provenientes del gobierno federal. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.